Representantes de todas las escuelas de la UPV que tienen grados y másteres acreditados con el sello internacional EURES han participado en un acto de reconocimiento en el que se les ha entregado la acreditación. Las escuelas de Ingeniería del Diseño, Industriales, Telecomunicación, Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y las Escuelas Politécnicas de Gandía y Alcoy han conseguido el sello para sus grados en Ingeniería durante el curso académico 2016-2017. Hace apenas 15 días el Ministerio nos entregó las acreditaciones y estuvo nuestro vicerrector recogiendo todas ellas y este acto pues es de traslado de esas acreditaciones a las estructuras responsables de los títulos, a los centros y un todo agradecimiento por el enorme trabajo que han desarrollado estos equipos para conseguir estos logros que son muy importantes para nuestros estudiantes. El sello de Excelencia Internacional EURACE acredita a nivel mundial la calidad de los estudios en el ámbito de la ingeniería a partir de una serie de estándares definidos, la relevancia, la transparencia, el reconocimiento y la movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Para los alumnos es un sello de garantía de calidad de los estudios realizados. En el ámbito sobre todo que estas acreditaciones funcionan que es el ámbito de la ingeniería y la ciencia es muy importante, hay mucha movilidad internacional y para ellos el que prácticamente en nada de tiempo puedan moverse de otro país a trabajar y tener un reconocimiento como el máximo de aquel país de forma automática es muy útil. Con 27 títulos acreditados internacionalmente la Universidad Politécnica de Valencia se sitúa como la universidad española con más acreditaciones al contar con los sellos EURACE e IBET y EUROINF. La UPV cuenta además con 83 acreditaciones a nivel nacional.